Tuve que vender toda mi herramienta, brother, para seguir fumando. Tuve que hacerme poco a poco de todo lo que tenia para seguir en el visto. Por eso les digo que yo se los que le hablo cuando le hablo de aquí en tu solo obra. Porque poco a poco se va perdiendo todo lo que tiene. Muchas veces hasta me... ¿sabe quién me invitaban a robar? Otra gente con tal de tener dinero para la roba. Y robándome la obra que quería y yo lo que estaba contento es con solamente tener ahí una bolsa de droga. Y con eso me iba contento. Me mandaban a vender cosas robadas para poder sacar dinero y con eso me sentía contento. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa adversidad, Cristo llegó a mí. En medio de esa dificultad de mi vida, el Señor se me apareció. En medio de esa escasez y de ese hambre y de ese hecho que no tenía, el Señor se cortó de mí. O quien termine en la calle. Ahí Dios se acordó de mí. Si tú no has terminado en la calle todavía, Dios tiene grandes cosas para tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si te ha golpeado tu familia, no te preocupes, hay una esperanza. Si es que un hombre que te está mal con Dios se la dio, yo creo que Dios te la puede dar a ti. ¡Sí, amén! Nadie daba, nadie daba nada por mí, hermano. Nadie daba nada por mí. La gente me criticaba, me señalaba, me enviaba. Pensaba que yo no tenía sentimientos, pensaba que no me podía dañar. Pensaba que solamente yo los dañaba para Dios, a mí no me dañaban, pero también las facciones que ellos hacían a mí me dañaban. Nomás que me quedaba callado, ¿sabes qué pensaba? Yo, ¿sabes qué me hacía pensar el enemigo? Es que soy yo, Manuel García. Es que está en mi vida. Es que nunca voy a ser feliz. Es que nunca voy a ser mejor. ¿Sabe que Dios me ha demostrado que con su presencia puedo tener muchas cosas buenas en la vida? Vamos a ser ocupados de Dios en la vida. Amén. Amén.